¡Señores diputados, la situación es extremadamente grave! Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco de monada Como primer punto del orden de tira, actualizaremos nuestro sueldo Como segundo punto, mas haremos el de los demás ¡Qué feliz el sol! Haciendo el favor, siempre en nombre de la razón ¡Visto en libertad! Vigilada por los cañones del capital ¡Vamos! ¡Es que todos a todos son los cuales, el sentido y vendidos a todos los banqueros! ¡Cambulante, entén, democracia, estén partidos! ¡Porque aquí siempre mandan los mismos un progreso de ratones por transformar! ¡No presentáis a nadie que os veis! ¿A quién queréis engañar? ¡Quieto! ¡Pobreraría personal! ¡Mi representación soy sólo yo! ¡Y nada me puede obligar con nuestra constitución!